Buenas tardes, estamos aquí desde Llano Los Patos. Estamos haciendo un video en honor a el canal Principios Universales. Agradeciéndole a Gloria Quintanilla, que es la administradora de este canal, pues queremos mostrar un poco de lo que hemos hecho con la ayuda que ellos nos han brindado. Como pueden ver, esta es nuestra plantación de tomate, que gracias a su ayuda hemos logrado. La idea es aprender a cultivar frutos que se dan en la zona, ¿verdad? Bueno, pues ya que mayormente nos hemos vuelto consumidores y no productores, la idea es aprender a cosechar, a producir y a preservar nuestra tierra, hacerlo de una manera orgánica, a manera de no dañar el ecosistema, porque a veces en ocasiones el mal manejo de la tierra ha provocado que nuestras tierras se vuelvan infértiles y llenas de plagas que afectan los cultivos, pero la idea es preservar el ecosistema y hacerlo de una manera orgánica para preservar siempre nuestras tierras y que nuestras tierras sean fértiles. Como pueden ver, esta es la primera producción de tomate, esta es la primera cosecha, son los primeros frutos. Podemos ver que es un producto de calidad, un producto sano y pues estamos muy agradecidos con Gloria Quintanilla por esta ayuda que nos ha brindado para poder darnos la oportunidad de aprender a cultivar y a cosechar de nuestra tierra. Estamos muy agradecidos y este video lo hacemos en honor a ellos y pues gracias a todas aquellas personas que se encargan de ayudar para buenos propósitos y como lo es Gloria Quintanilla, muy agradecidos con ella y pues esperamos seguir aprendiendo y pues que nuestros cultivos sigan creciendo.